bien este dice juega a no chambear lo de lo de chambear la de chambear no se la sabe el alfred hillbilly buenísima me gusta hillbilly uy barquito vamos a ver si éste le sabe lo que pasa que mientras no me agarren entre dos ya vale madre verdad vámonos justo lo miré vete puerquito porque aquí no se te ha perdido nada es que cuando te agarran entre dos cuidadito porque no nuclear test dice no me faltaba tampoco para terminarlo este lo vale es que ya sabe que yo no le ya sabe que yo no le dropeo el palet por lo tanto va a venir full por lo tanto vamos a dropearle ahí como hay un montón de pales por el mapa nombre se compi se está reventando la madre el solito no bien tengo palera a mi espaldas buenísima tres generadores fuera nada mal alfred guión bajo carriés dice ese billy jugando minecraft es que yo siento que yo siento que hillbilly es el killer más débil y tarte no vayas a a hacer mi némesis que hemos aguantado bastante bien va a ir full nombre kimber te comiste gente enterita la estructura ahí no me digas que viene hill él ahí si no pues no venía lo que pasa que cuando ya son dos bajo carriés dice está fuerte si trabajas en equipo porque si billy pasa al lado de ti con la sierra te expone si el otro killer te puede tirar de uno si estén de hecho eso es lo más fuerte de este modo de juego no el ir juntos pero no sé yo a ale ale y yo hemos jugado unas cuatro partidas juntos y en todas las hemos ganado y en ninguna de ellas hemos ido juntos o hemos ido por separado y nos ha ido súper bien joven que está sucediendo que no lo podemos reparar bueno curar bien hay que reparar por favor vamos a reparar porque aquí si no se ruchea está fuerísima a qué puerquito que soy no me escondí detrás de él buena buena están saliendo los generadores estamos muy muy bien en esta partida es que yo siento que de los cinco killers que hay en este modo de juego el hillbilly es el más débil carriés dice igual yo ayer con mar y nos llevamos 7k en 3 y en la cuarta nos hicieron rusher dicimo de que tronaron dos motores y a los 30 segundos otros dos en serio si logramos llevarnos 3k en esa última que buena y estuviste haciendo estuviste haciendo como entonces con la maris dice ya hice el desafío qué buena y eso que está fácil está difícil encontrar desafíos para este modo de juego porque te piden perros vamos brujita por favor tranquila relájese la linterna obviamente no te sirve absolutamente de nada solo si el killer se pone a romper pales porque no puedes internar obviamente no vamos a reparar por aquí tengo pales a mi espalda y la ventanita aquí y justo a mi derecha bien los generadores si se fijan de 10 muy muy bien jugada esta partidita queda uno ya y estoy aquí al lado de puerta encima tenemos pales buena buena le metemos triple aquí y debería de salir este yen buena buena si es que hola puerquito oh ¿Qué pasó ahí, máquina? Bien, están haciendo el último yen ¿Qué pasa? Que aquí, claro, no veo yo Tengo un pared ahí El de aquí no lo he usado Hay que rescatar Bueno, ya rescataron De hecho, ya va a salir el generador Buenísima Es que si pierden mucho tiempo en una chase Están buenísimas Porque le caen entre 3 a un yen Y GG, ¿no? Incluso a veces hasta entre 4 ¡Oh, puertito! Abrimos No sé yo si abrir Vamos a aguantarla, ¿no? Ey, me está traveseando las nalguitas Esta Meggy Buenísima Muy bien jugada Ya abrieron puerta No, hombre Vaya partidaza la que nos mandamos En este En esta, ¿no? Mira Esta puerquita Tiene que ser ¿Qué desgraciado, no? Es que el Healvili De lejos para mí Es el kill de más débil De este modo de juego ¿Nos escapamos todos? ¿Será posible? Mira Todos nos escapamos Dios mío Pues GG ¿Cuántos puntitos? Que aquí se se farmea nice, ¿no? De surbi al 400% 150k Bastante bien Me llevo linternita morada Dice Cuando le diste listo Con la cazadora Ya no se puede cambiar Tiene que cancelar el listo Ah Vaya Bueno Ey, vos sinvergüenza Es para los surbes Que le tienes que dar, ¿no? A mí Vamos a buscar gente Bien Ahí en Ahí en En ambos lados Dios mío Es que esto es una locura Con este montón de gente No se le mira A esta negricilla Vamos a patear Que Que cuando patea Se Se rebajan Los generadores Súper rápido Bien, bien, bien No, hombre Lo que pasa es que la Claudia Pues Afortunada de turno, ¿no? Lo que pasa es que nos están reparando Bien rápido Mira Buena 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 Vale Vas volada Ahí con Tramperito Ay, no Apúntele bien Joven Una buena Dios mío La double kill Que le hicimos aquí ¿No? Qué buena Trampita Esa Buenísima No hay gente Por aquí Qué raro Está poniendo trampas La Ale Por allá Bueno Voy a ir yo Al otro lado Porque veo Que Ale Está por aquí Igual Y cuidamos Esta zona ¿No? Las trapas Me las comeré Yo No, hombre Y ese Dios mío En toda la frente Le di Tenemos que cuidar Este lado Del mapa Pero yo Que es la clave Dice Las trampas No te las puedes comer Pero si le pasas Encima Se desactivan Ah, ok Volt 312 Dice En este evento Está divertido Sí, está genial Lástima que no sale Mucha partida Muy rápido Y ese aimbot Tan desgraciado Como que aimbot Pur skill Máquina Bien, bien, bien Buenísima Es que divertidísimo Esto Lástima que no sale Partida tan rápido De kill Ando con el Pendrive Activado Porque es que si no Y encima que estoy Haciendo combo Con la Ale No la puedo Defraudar Mira Están empezando A caer Como moscas Uy Lo que quise pegar Ahí, ¿no? No No, hombre Mira como Estamos Reventando Vaya locura Dice Y anda con VPN Por lo que Observamos Observando Como que con VPN Aquí Juego Legalmente Totalmente Legítimo Nada de Ilegalidades Mira la Ale Lo que está Reventando La Ale ¿No? Eso sigue Bajando Bajando No, hombre Tenemos totalmente Controlado El mapa Mira O sea Los tenemos Aterrorizados No, hombre ¿Cómo que Carreando? Yo he dado Un montón De destralazos Lo que pasa Que estoy cuidando Zona Y Y mira Que ni siquiera Hay nadie Reparando Aquí Ah Es que Ya solo Quedan Dos ¿No? Ya ganamos La partida De hecho Ya va a salir Trampilla Sí Se vienen Trampillas Ya están Las trampillas Dice Dice Kimber K LK Como estábamos De aquí Un saludito Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? Es Lugia Manco Sí Había que es Lugiar Amor Lo que pasa Que es bueno No está escuchando Ale Dice Según yo Salen a los tres Surbys Sí, sí, sí Está por aquí Ay, no se la pude Dakin Dice Andaba viendo a la Ferry Vi que estabas obvio Tengo que visitar Mira Pa' mí Y ya está, ¿no? Mira, los matamos a todos ¿Qué tal con el modo? Está de 10 De killer está genial De verdad que yo me divierto muchísimo Ahorita estoy haciendo combo con Con Ale Lo que pasa es que demora mucho En salir partida Nos cargamos a todos Mira Dios mío Vaya Pedazo de partida La que nos acabamos de mandar Lástima que no sale partida rápido De killer Porque es que es una pasada Y Mira 28.000 se hizo la Ale Yo me hice 30.000 Hemos reventado Vaya destrozo de partida De 10, ¿no? Desafío completado Y pues GG A ver si puedo jugar ahora Con el Hillbilly 25.000ars 16.000ars